Música Hambre, acabo de comer y tengo hambre Mis hijos no han nacido y tienen hambre Los que josean en la calle tienen hambre Y todos esos niños en el barrio tienen hambre La nevera está vacía y quiero carne Si no hay comida me la busco por la calle Yo no estoy hecho para seguir reglas de nadie No, que antes me maten Hambre, hambre Acabo de comer y tengo hambre Mis hijos no han nacido y tienen hambre Los que josean en la calle tienen hambre Y todos esos niños en el barrio tienen hambre La nevera está vacía y quiero carne Si no hay comida me la busco por la calle Yo no estoy hecho para seguir reglas de nadie No, que antes me maten Hambre, hambre Que me maten si algún día tengo un jefe Yo soy de barrio y me siento como un jeque Cuando hay hambre, cuando no hay quienque Los chavales se lo buscan como pueden Señora gente no me diga que le duele Si ese niño acaba preso su madre se muere Porque no tiene otra salida Estáis encerrando gente que busca su vida Políticos en fila, los pobres con fusiles Si hoy no rogan, mañana no viven Prefiero vender droga que vender clines Multiplico los esquejes con el clones Resujo de mis cenizas como el fénix Si no hay dinero los saco de mis cojones Políticos de mierda, no entiendo qué decís Ni izquierda ni derecha, solo veo nazis Subtitulado por Marie Arias Si no hay dinero los saco de mis cojones No hay dinero, nada me hará Hubo un saco de mis cojones ¿C wakela gente que llega a los saco de mis cojones Pero no tienes wane Vamos a ver Vamos a ver N Анaclaria Chache Lou